En el cuello le siento pulso. Las autoridades en Valledupar investigan el homicidio con arma de fuego de un abuelo y su nieta al interior de una vivienda en el barrio Primero de Mayo. Se trata de María Angélica Daza de la OZ de 27 años y su abuelo José Ángel Daza de 75 años. El hecho ocurrió la noche del viernes al interior de una vivienda ubicada en la Carrera 20 con calle 23 del mencionado sector. Hasta donde dos sujetos llegaron en una motocicleta de la cual descendieron e ingresaron a la casa y le dispararon al adulto mayor que se encontraba en la sala. Posteriormente uno de los sujetos entró a una de las habitaciones y asesinó a la joven María Angélica Daza. Tras el suceso los sujetos huyeron rápidamente con rumbo desconocido. Las autoridades llegaron al sitio a inspeccionar el lugar para recopilar el material probatorio para dar con el paradero de los homicidas. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.